hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca como me comprometí cuando hice el unboxing de este flow tube les voy a mostrar cómo armarlo aquí se ven todas las componentes partiendo de izquierda a derecha tenemos las aletas la estructura de tela del flow el inflador los componentes internos que se inflan esos tubos y ahí lo que ven ahí son unas limas porque lo que note antes de empezar a armarlo es que los bordes de este tubo no están limados por lo tanto deben limarlo si no tienen limas pueden usar lija pero lo que yo voy a hacer es limarlo no lo voy a mostrar en cámara no tiene mucha ciencia pero sí quiero sacarle ese borde semifiloso porque por lo que entiendo va descansando dentro de la tela y no quiero que esto dañe la tela lo otro que hay que hacer antes de armarlo es verificar que estén todos los componentes el componente bombín vamos a abrirlo este bombín está genial es relativamente pequeño y además para guardarlo no pueden comprimir un poco más así es como queda la parte de la manguera que deben colocar en el bombín es para inflar el que no tiene la cruz ahí adentro no sé si se alcanza a ver tienen que colocarlo acá se atornilla ahí es donde va además la ventaja de este bombín que trae accesorios como los que ven acá para inflar otros componentes lo voy a dejar un lado por mientras después en la sección inflables tenemos varios componentes estos dos anillos plásticos un kit de reparación lo vamos a dejar un lado guardarlo bien lo rojo es para el asiento y el respaldo básicamente los que tienen estos pitutos quieren cuando lo inflan quieren que esos pitutos no estén en un lugar donde moleste ya les voy a mostrar y este rojo y verde que son las balsas de pvc que van al interior de la tela y es aquí donde quieren colocar estos anillos plásticos en este sector y la tela y permitir que la tela muestre esta parte de acá en ambos casos lo tienen que hacer igual ahora vamos a abrir el flow tube es como les comentaba en el unboxing un FFA y mostrarles que acá en ambos bladders tienen estos orificios en donde por debajo va este plástico y por acá sale la válvula para inflar y desinflar muchos se preguntarán cómo es que lo almaceno bueno yo en general mis flow tubes espero que se saquen bien y los almaceno con el inflable al interior no me preocupo sacarlo sin embargo cuando vienen nuevos al parecer vienen así ahora mostrarles que en esta parte del flow tube que es la que va por encima de sus piernas para que la línea no caiga entre medio de sus piernas es la que lleva los tubos y por un lado se inserta el tubo y por el otro no y aquí en la parte de hacia las piernas del flow tube están estos mini bolsillos en donde va el tubo y es por eso que quiero limar bien acá para que no dañe ni esta tela ni esta tela y me dure por muchos años ok la la mayoría de los flow tubes independiente si es que usan inflables de pvc o hay algunos que usan cámaras de neumático tienen un cierre como el que ven acá para insertarlos y básicamente uno abre el cierre e inserta el blader entonces ahora los voy a abrir para ver cuál va a qué lado el rojo va al lado izquierdo teniendo estos puntos a nuestra espalda y el verde va al lado derecho o al lado de acá arriba entonces vamos a insertar uno y vamos a inflar para insertarlo entonces se abre el cierre lo tratando de insertar lo más estirado posible en la posición que correspondería y aquí no tienen que hacer el match de colocar esto aquí y sacar por ahí la válvula antes de inflar lleva un poco de juego pero finalmente ahí está esto no lo pueden perder esta válvula es doble cuando la sacan completa sale el aire fácilmente pero para inflarlo tienen que sacar esta tapita y se infla insertando la manguera ahí para inflar obviamente no tienen que tener atornillado antes y esta pieza es para evitar que se pierda y va aquí alrededor entonces lo vamos a tapar procurando que el hilo quede bien puesto voy a chequear de nuevo no quieren equivocarse en la posición del hilo así que haganlo con cuidado había estado quedado bien tiene unas gomas ahí que es bueno colocarle cada cierto tiempo algo de aceite de silicona una vez que lo tienen insertado en el flow aplican el cierre y para inflar es más sencillo lo que tienes que hacer es pisar aquí no los voy a latir con todo el proceso voy a hacer lo mismo al otro lado voy a volver a vender la cámara y les voy a mostrar la parte del tubo lo que tienes que hacer al otro lado repetir lo que hice en el primer lado ok ya tengo los dos cámaras infladas pero no quise avanzar porque cometí un error y quise grabarlo en cámara antes de corregirlo para que si a ustedes les pasa también se van como corregirlo si se fijan acá esta parte de aquí quedó bien inflada hasta acá sin embargo esta tiene pura tela eso sucede porque cuando se ingresa el pvc en la recámara alguna parte de ese pvc me quedó doblada por lo tanto está doblada aquí y no viene hasta acá y la presión no es la suficientemente grande como para empujar la que se enderece por lo tanto se tiene que desinflar y se tiene que estirar lo suficiente para que rellene completamente la recámara al igual como se hizo o sucedió en este lado en este lado está adecuadamente inflado además es importante que esta parte quede bien inflada porque es donde va el tubo de pvc y como pueden ver aquí quedó mochadito así que lo voy a desinflar voy a abrir el cierre voy a estirar con la mano no lo voy a desinflar tanto estirar buscar en qué parte el pvc quedó doblado para estirarlo y que rellene bien ese sector ok ahora que tenemos las dos recámaras infladas en la parte de abajo hay un cierre que es el que está acá en donde va el asiento los otros dos artículos de pvc son ese y este si se fijan uno es un poquito más pequeño que el otro no sé cuál de los dos va a dónde pero estoy asumiendo que el más pequeño va en la silla tal vez voy a probar con el más grande abajo los voy a inflar un poco antes incluso con el inflador se pueden inflar también se pueden inflar a pulmón pero es aconsejable usar el inflador porque cuando lo inflo a pulmón ingresa aire húmedo y por dentro queda húmedo el pvc por lo tanto no es aconsejable inflarlo desde pulmón voy a inflarlo con el inflador y si se fijan tiene dos adaptadores hay que verificar cuál me sirve para cuál este es muy pequeño este va bien lo voy a inflar un poco y les voy a cortar mostrando el avance ok lo que hice fue introducir el más grande en el asiento lo infle un poquito pero lo dejé con la válvula hacia acá y por el lado del cierre para que después me sea más fácil cerrarlo y además me sea más fácil inflarlo así que bueno voy a seguir inflándolo con el adaptador que corresponde voy a cerrar el cierre lo voy a dar vuelta y voy a instalar el respaldo el que puse acá abajo es el más grande ¿por qué puse el más grande? porque este con la válvula hacia adelante no llegaba o no cubría todo el asiento porque el asiento llega hasta allá atrás el espacio que hay para inflar así que por eso deduja que el más grande va acá abajo así que vamos a seguir inflando y vamos a seguir mostrando el avance aquí estoy haciendo el mismo truco con el trasero lo semi infle antes de introducirlo el pituto lo estoy dejando a la altura del cierre en vez de abajo para inflarlo con el inflador y el adaptador que viene en el inflador y así asegurarme que quede todo inflado lo que voy a hacer además es dejarlo así en este estado toda la noche y es muy probable que lo deje una semana para ver si es que tiene alguna pinchadura leve si las válvulas están bien de tal manera que cuando vaya a meterme a una laguna o lago tener la tranquilidad mental de que las pruebas correspondientes las realicé adecuadamente que no se desinfla y que puedo estar relativamente seguro en el agua de todas formas cada vez que se utiliza uno de estos en agua siempre es recomendable utilizar un flotador personal pfd cosa que en caso de que se pinche o pase algo no ahogarme en medio de un lago puede terminar de inflar ahí y les voy a mostrar cómo va la parte de adelante y algunos accesorios cosas choras que tiene este flow tube ok la parte final ya infla el respaldo mostrarles así que el respaldo tiene unos tirantes con un adaptado rápido para evitar que se vaya hacia atrás y es regulable ahora hay que instalar este sistema que va acá adelante que evita que la línea caiga y le da estructura al flow tube y además nos permite ya les voy a mostrar colocar o afirmar o darle rigidez ok los tubos ya los limé básicamente estos tubos se juntan al centro tienen que procurar que ambos ángulos queden iguales es decir este sacado quede paralelo a este sacado y esto se introduce con los ángulos mirando hacia el lago digamos es que esto fuera un lago o hacia abajo tiene un velcro ahí se introduce el tubo se cierra el velcro en este lado no tiene velcro y se inserta en ambas esquinas tiene esos pasadores y después se afirma con uno de estos a ambos lados se ajusta y estamos ok si usted es diestro entonces es muy probable que este lo deje firme y este lo saque para bajarse o subirse de la embarcación y la parte que evita que la línea caiga entre medio de nuestras pernas tiene un velcro que va aquí y así nos sirve como estación y además tiene para medir el tamaño de nuestra captura lo otro que deben fijarse es que aquí abajo una vez que nos sentamos y pasamos nuestras piernas una a cada lado esto aquí también tiene un sistema para evitar que nos refalemos hacia adelante como les decía para darle estructura porque al sentarme ahí baja un poco sin embargo al ser inflables tanto el asiento como el respaldo tiene algunas ventajas por sobre otras soluciones que nos mantiene nuestro trasero por sobre la línea del agua tal vez más o menos por ahí pero nos permite pasar menos frío el respaldo como les dije es regulable aquí a los lados los bolsillos tienen separadores uno dos tienen velcro acá para agregar algo adicional tiene velcro acá a los lados para colgar por ejemplo nuestras cañas tiene anillos en los bordes para tal vez dejar colgando nuestro chinguillo también aquí al frente tiene velcro adicional en esta parte de acá del frente a ambos lados y tiene una huencha de velcro que también sirve para afirmar nuestra caña en esta posición lo otro interesante que tiene es que viene con dos correas que se pueden utilizar para transportarlo una vez que ya está inflado de un lado a otro como si fuera una mochila utilizando los anillos tipo D que van acá atrás y lo puedo transportar como si fuera una mochila por lo tanto puedo en el auto inflarlo poner en los bolsillos lo que quiero llevar amarrar la caña en algunos de los velcros porque lo que les mostré este lado de acá también está al lado de allá y transportarlo fácilmente algún par de truquitos que quiero darles es que si lo van a hacer cerca del auto vendan un inflador en home center que es este el NTK que es eléctrico funciona con los 12 volts del auto tiene los 12 volts del auto tiene los mismos adaptadores que tiene el bombín manual no le va a dar la misma presión pero sí va a acelerar bastante el proceso es un truco que les puedo recomendar lo otro comentarles que en la parte superior nos voy a mostrar por debajo aquí tiene una manilla donde pueden poner una cuerda o algo también sirve para transporte tiene un refuerzo de tela pero esto de acá es una tela como pueden ver una malla por lo tanto permite el ingreso y salida fácil del agua para lo cual les aconsejo si quieren llevar ropa o algo de abrigo pueden utilizar una bolsa seca y andarla trayendo en este sector sí es recomendable que la bolsa seca ojalá la amarre en algún lugar para que no salga y estaba pensando en esta parte de aquí bastante se ve bastante bien es muy similar al Fitchcat que vale 3 veces más el detalle fino de las costuras claro no es igual a un Fitchcat pero también vale 3 veces menos no le veo ninguna desventaja especialmente si es que este tipo de embarcaciones las usamos 4 o 5 veces al año no sé si vale la pena comprarse un Fitchcat sin embargo si es que pescamos en laguna constantemente tal vez haría la excepción pero bueno el dinero es de ustedes pueden sopesarlo yo todavía recién lo armé lo voy a usar toda esta temporada 2019 2020 les voy a contar al final de la temporada que me pareció así que bueno eso era amigos espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad